...saben ustedes, un homenaje a Manuel Belgrano, Patria es Cultura, el Instituto Patria rinde homenaje a Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera entre otros enormes atributos, y distintos artistas van a estar allí, y vos sos parte de la comisión que coordina Cultura en el Patria, y lo que se recauda en este encuentro, ahora nos dirás un poco más, va directamente para los artistas que participan. Contanos un poco de esta tarea. Bueno, eso es un doble homenaje, se le rinde homenaje al creador de la bandera, y a la vez se rinde homenaje, Patria rinde homenaje a los artistas populares, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí va a estar Cecilia Roseto, Gerardo Romano, Luisa Culió, David Brieva, Cristina Banegas, en fin, es Luis Machín, gente muy talentosa, pero no vamos a estar leyendo, ni diciendo, se va a estar actuando. Ah, mira. Le prestaste a Cristina Banegas, Banegas, perdón, un libro de cartas de Belgrano, ¿no? Sí, le presté un libro de cartas y lo mandé con un taxi. Estamos peleando por, pobre mi amor, porque, es verdad, Cristina no quería que se lo devuelva, porque yo creo que los libros no se devuelven, y ella tampoco. Claro. Digamos, yo en realidad no los devuelvo. Yo aviso, vos me lo prestás, pero yo no te lo voy a devolver, porque es la verdad. Decía un amigo que hay dos, perdón la palabra, hay dos clases de boludos, los que prestan libros y los que lo devuelven, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y yo por lo menos soy de una sola clase, no, no, presto, pero no devuelvo. Pero, y le mandé, le dije, mira, te lo doy, te lo mando, se lo mandé en un taxi y, por supuesto, la noche me llamó y me dijo, ¿querés que te lo mando en un taxi? Y dije, no, quédate con el libro. Muy bien, claro. Claro, es una actriz tan inconmensurable que... Hermosa, hermosa, claro que sí. Claro. Rita, ¿y sabemos qué? Vamos a ver si tenemos la posibilidad de verla este año, se supone que sí. Tenemos además una amiga en común, que es Paula Hernández, la directora. Ay, Paulita. Claro, que hicieron la peli Las Ciamesas, contanos un poco... Ahí estamos, mirá, esa fue una película, es una película magnífica que hicimos junto con Valeria Lois, madre e hija, madre e hija inseparables, salvo por alguna circunstancia. Y, bueno, dirigida con Paula, que es una delicia trabajar con Paula porque pone la cámara para los actores de una manera cómoda, interesante, cuenta de una manera interesante, disfruta la filmación. El trabajo se hace sumamente ameno y a la vez exigente, ¿no? No es que es todo divertimento. Claro, claro. Bueno, ahí quedamos, inclusive hay unas partes que hay que hacer de doblaje, que bueno, que ahora se hace un poco complicado y que no se va a poder hacer por ahora, así que bueno, pero bueno, si están, de pronto la están pidiendo de determinados festivales, por eso la premura para terminarla, ¿no? La empezamos a filmar en octubre, creo. Rita, vamos redondeando, contamos de la actividad de este viernes y además tú, por ahí, no tanta gente sepa, de tu gusto por la música, por el canto, ¿qué estás cantando por estos días? ¿Te da ganas de cantar a pesar del momento? Sí, sí, sí. Es que bueno, es fundamental, ¿no? Estoy preparando un espectáculo para hacer en streaming y poder, bueno, como va a ser este espectáculo que propicia el Instituto Patria, que es a través de Tiquetec, la gente entra a Tiquetec, como siempre se le pide una clave, ya saben cómo es, y la entrada sale 400 pesos, es el viernes a las 21.30, va a ser un hermoso espectáculo y con actores muy talentosos y muy queridos. Y bueno, este es el número dos, ya hicimos uno, o sea que ahora vamos por el dos y esperemos seguir por el quince, el dieciséis, el diecisiete y poder hacer una tarea donde el trabajo dignifique nuestro ser, ¿viste? Porque también creo que hay que buscar las maneras de generar trabajo para no sentirnos en ese estado de necesidad tan fuerte. Sí, tengo la impresión de que más allá de lo que ocurra, lo mejor me parece de la tradición humana está en las artes y en el encuentro a partir de las distintas, no me gusta la palabra disciplinas, pero ponele que de las distintas maneras de la expresión artística, seguro que se encontrará ese agujero al mate para poder seguir produciendo, comunicándosela de otra manera hasta que se pueda estar cuerpo a cuerpo, algo tan necesario, ¿no? Va a ser de otra manera, sin duda, por ahora, pero como vos decís muy bien, hay algo que es importante, que siempre el sistema te propone espacios para que uno pueda meterse y ser feliz. Pinta, te mandamos un abrazo grande y compartimos, ojalá, ese deseo de felicidad. Hasta la próxima. Chao, querido, gracias.